Tu show te está incluyendo unos mareos y una cosa. Ah bueno, tuve una recaída en un evento donde hubo un efecto de humo que me afectó un poco, pero estoy bien, estoy como coco. Y viviendo sigo yo, un año pasó, viviendo sigo yo. Ciudad creativa, que no se ve ningún movimiento en aprovechar esta declaración de la UNESCO, de la ciudad de Santo Domingo como ciudad creativa. Tú sabes que por el asunto de la misma pandemia, y no es que quiero culparla, pero venimos con ciertos atrasos en los proyectos, no solamente Ciudad Creativa, otros más, que de alguna manera también nosotros hemos impulsado y yo pacientemente he esperado, y estoy esperando todavía, también hubo cambio de ministra. Estamos en un proceso, no puedo decirte que nuevo, pero arrancando de nuevo con todo lo que tiene que ver con los proyectos culturales que se van a efectuar desde el Ministerio de Cultura. ¿Tiene el Ministerio de Cultura planes para trabajar, por ejemplo, como la reactivación de clubes culturales en los barrios? Porque hay muchos jóvenes creativos y ociosos y se pudiera aprovechar mejor. Yo tengo varios proyectos encaminados en esa dirección, pero también hay otros viceministros que tienen planificado hacer eventos de ese tipo. Tenemos que hacerlo porque es la manera de que podamos desarrollar la juventud, encaminarla, dejarle un legado y que ellos sigan hacia adelante. Tal y como lo planifica el sistema nuestro de salud, hay cierto distanciamiento, tenemos todavía las mascarillas, y claro que sí, se tienen que tomar las medidas de seguridad, porque es la parte que nosotros debemos cuidar también como dominicanos, como personas y desde el punto de salud. Hay una expectativa sobre un proyecto nuevo para sobresaltar el merengue y la música dominicana que es de Henry Jiménez. ¿Qué les ha parecido? Una muy gran oportunidad para decir que nosotros, como Merengue Como Nación, estamos en la plataforma para mantener nuestro merengue, nuestros géneros tropicales, merengue, salsa, bachata, folclor, pípico. Y claro que sí, estamos trabajando muy fuerte, y agradezco esa pregunta, porque quiero saludar a Henry Jiménez por esa extraordinaria labor de impulsar el merengue a donde lo ha llevado. Tu salud está bien, porque hemos visto que ahora en tu show incluye un mareo. No te oigo. Tu salud está bien, que veo en tu show que te está incluyendo unos mareos. Ah, bueno, tuve una recaída en un evento donde hubo un efecto de humo que me afectó un poco, pero estoy bien, estoy como coco. GenteRD.com Viva expresión de Dominicalidad El doctor me dio tres meses de vida, el doctor me dio tres meses de vida. Un año pasó y viviendo sigo yo, un año pasó y viviendo sigo yo. No sé qué pasó con ese doctor, no sé qué pasó con ese doctor, pero sigo vivo y el problema es el peor, pero sigo vivo y el problema es el peor. Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar, empecé a gozar y a la cárcel fui a parar, empecé a gozar.